¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Es main main, por favor, por favor, por favor. Déjamelo abierto, déjamelo abierto, déjamelo abierto, déjamelo... ¡No, loco! Ya. ¡Oh, yeah! 5, 4, 3, 2, 1, round 2, capture the jet. Pero cómo se puede ser tan gilipollas, tío. Ya, a mí me la sudan. Oye, Lucio, ¿dónde...? Yo ya había tirado a alguno, eh. Tengo esperándolo. Me va a matar la Moira. No, a mí también. Es lo peor, a mí también me va a matar. ¿Hola? ¿Por qué estaba yo solo en el punto, tío? Porque estaba yo solo en el punto, tío. ¡Joder, Lucio, qué bueno eres! No me dejes, Lucio, por favor. No voy a hacer que arregle la partida. No, vamos a dejarlo. Tomar por culo. Me quité esta mierda. Ya, ya te estoy viendo. Me está reventando a mí la pala. Pues no sé. Yo no puedo hacer nada. ¿Dónde están nuestros DPS para matarlo? Y a su paro no le pega nadie, o sea. Sí, le estoy intentando pegar yo, tío. Le estoy intentando pegar yo. Sí, pero que digo, que no le cura nadie a la pava. Toma, ya está muerta. No sé si es que está el pavo este en el punto. Muerto. Tú tío, pégale al puto escudo, loco. Que tiras cuatro balas por bala. O sea, por bala y yo. Me han reventado. No, no, tío, te estoy viendo. Tengo el jefe. Muah. La moira de devuelva. Me ha tirado la ulti para mi, tío. Me ha tirado la ulti para mi, tío. Me ha tirado la ulti para mi, tío. Me ha tirado la ulti para mi solo, tío. ¡Pero loco! Eh... Ah, no, que no está ni en el... Ni en el... Tú tío, ¿qué haces? WTF? Fuuu. Creo que tiro A. Nah. Me vuelve a matar para. Si eres malo, eres malo. Vale, pues ahora cuando me vaya yo a base otra vez. Que voy a ser en breve, porque me van a matar un punto. Ya tengo el punto ya. ¡Hasta el coño! Me ha muerto sola. Sí, sí, sí. Escúchame, que tengo a la... Tengo a la moira en nuestra mano. Que la fara no se empana. Por lo menos que la mate fara. No me jodas. Que me vamos a morir, eh. En breve. Que su moira es de nuestro respawn. Nada, la ulti. Me hagas a ver si podéis entrar, porfa. Nada, no. Estaba ocupado y muriendo contra la... GG, Lucio. Madre mía. Madre mía. Va GG. Bueno. Creo que vamos a hacer una cosa importante. Iván, escapa. Mandar una partida y llevar el escadrón. Sí, sí, damos un segundo. Sí, sí, sí. A mi me la sudan los dos reportes, ¿sabes? Te ha salido el juego, Ñegui. Sí. Porque en el track no estaba dando nada. Si eres healer, ¿qué quieres dar? Pero que no... No me estaba sintiendo cómodo en la partida, la verdad. Me os han jodido. Te vas a sentir cómodo con un inútil. O sea, hasta yo juego mejor Lucio. No. Me va a relajar un poco. Y me va a comer unas ticas. No. 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 Tien. No. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preparate para atacar ¿Qué es eso? No, no, no Loco, la partidita de Hearthstone Uy, 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 uy Eh, pero ¿Mi partida? ¿No entro ya Hearthstone? A ver si eres hijo Estoy jugando a Chamal. Estoy contra un paladin, eh La verdad es que Lucio de la otra partida era bastante inútil. No mataba a nadie y con Lucio puedes mantener un puto torretiempo casi que tú quieras, excepto que te estén haciendo un focus insano la gente que no tiene que apuntar, como por ejemplo Moira. Cosa que no estaban haciendo. Cosa que no estaban haciendo. El Lucio parece que se sabe mover, ¿no? No, yo lo he hecho que Sombral la ha hecho súper bien, ¿no? ¿Qué ha hecho? Porque tenía el tiene en Tracer y le ha acabado millando. Están 3-3 bien, 3-3 bien. Ya lo sé, mal tiempo. Ok, ok. Joder, macho, estoy saliendo en el punto. Qué mirad. Y ya lo tomo, muy pronto. Y ya lo pillamos ahí. ¿Vale cariño? Sí, muy rápido, sí, estáis, estoy aquí aquí. Supongo que es lucha por hoy. KID2 estés allá por hoy. eredón. No sé si va. Lucha por aquí. Sé lo sé primero lo que voy a poner aquí. Pois lo creo que ganamos, creo que München. Tengo tucket aquí. Con 1-2-3 de moto. Gengelo, Gengelo. Buah, que mierda de ultimo. Buah, 1-2-3. Apex. No me preocupes, mi amigo. Yo tengo tu hermosa. No se le alcanzó por no, no se le alcanzó a doble para el otro. Me he puesto los aliados en verde lima y gozo, que flipas, eh. ¿Qué? 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 Es el mejor hiping de la historia, en verdad, eh. En verdad no, pero ojalá. Ahí está. No, 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 no está mal. No, no, no. voy a sleep y lo has metido me ha puesto justo en la cara me da una granada y eso vuelvo a cuidarlo me ha bupeado para un lado de repente me llama Pison y me dice baja tu portal que te estamos esperando a ver si es primo de Paco pues habrá comido con él que nos hemos dado una vueltilla que te ha parecido la conversación Omar ha estado interesante pero cuando has hablado de eso esta mañana pero te ha hablado hoy o lo has hablado yo le he hecho a Iker oye Iker parame numero porque ha debido Pablo me ha dicho me he cruzado a la STI voy a la STI y esta hoy me ha dicho que que tienen los mecheros que se los dará a Iker para que nos los de creo que la STI no sabe nada porque no va a mencionar nada mas eso no se pero me ha dicho yo le digo oye tengo ya los mecheros preparados y digo ah bien ya se los daré ya se los daré a Iker parque y yo vale vale yo he dicho yo no voy a decir nada por si acaso para nadar de esa zona a la muchacha es que me ha hecho muchas gracias es que es que de repente me llama el puto vision y baja tu portal y estaban ahí los 200 años pues lo de ayer Iñeki hijo mio pensaba que había puto pison que ha sido una que Diman le ha vuelto a dejarla y le he vuelto a dar en toda la boca otra vez para variarme mira vuelve a meter conmigo y te arranco la cabeza con puñetas más o menos no no conmigo con esta tal estamos en el over loco yo no dejo el over yo no me apetece yo necesito que le preguntes a tu soce no puedo estar jugando sin un click del ratón osea no puedo yo le pregunto el lunes es superior a mi tu sabes lo que es darle al botón y notar que esta suelto y que no haga click osea tu sabes lo que es eso ahhh os he estado hablando esta mañana con Iker y ayer después de que nos pasésemos nosotros algo así debió de ir a Aroa donde estaba Miquel y tal y Miquel nos debió de decir una palabra y no se que y va y le digo yo tal cual y luego va y a al y a la pobre Aroa y luego va y dice nooo si es porque bueno y dice que luego en Aroa confío un montón y no se que y luego me pone y que joder que puto falso de mierda yo bueno Simone tu AWTA y acaba de entender una puta mierda lo que has dicho a ver lo que pasa yo te traduzco es y pues mira son muchos si si traduzco es que que Miquel ha ido al bar cuando nos fuimos nosotros bueno al bar o donde estuviese en ese momento Y no les hablaba a estos, a Aroa y así. Y como que se enfadó con ellos porque ahora ya han hablado con nosotros. Miquel le dijo a Iván que confiaba plenamente en Aroa, no sé qué, que sabía perfectamente quién había sido. Sheila. Hay que dejarlo claro, ¿no? Sheila. A ver, Sheila me dio permiso para que se echase la culpa. A ver, pero lo importante, Xavi, es que yo he hablado esta mañana con ella porque, claro, joder, macho, le he dicho eso. O sea, yo le he aconsejado a Miquel, nos has perdido a nosotros aquí en Logroño, vas a perder también a la gente que tienes allí. Y te vas a quedar más solo que una puta, básicamente. Ya me jodiría, estar en un pueblo pequeño y perder a todos los pueblos. Algo, ¿eh? Que de verdad, las capturas las tiene Omar, las tiene Ike y las tiene Chancho. Y Rubén, no sé si las tiene también. Hombre, si las pasasteis para el grupo, desgraciado. No, las capturas no, la de mí y mi conversación con Miquel. Ah, no, las tuyas no. Ah, sí, 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 claro, bueno. Pasa más, pasa más. Pasa las tú, Rubén. Yo ya no voy a pasar a todo el mundo, la tengo, o sea, la he pasado a todo el mundo yo. ¿Qué pasa? Está en la partida, ¿no, verdad? Que se hubiese quedado. Un poco de falta que las pase. Ah, partida, ¿no? A ver, encima dice, como, eh, eh, como, aunque se vaya bien, pero si el lunes te voy a ver, soplapó ella. Ah, me dijo, me ha hecho pisón que se encontró el Vika, tú, el otro día. Que andaba súper raro. Claro, porque tiene pollón, no puedo hablar, no puedo andar normal. No, no puedo andar bien. Es que, oye, si anda normal, le roza. Ah, normal. Es que me ha dicho el Morazia, que está aquí el Vika, en Varia. Que está otra vez de vecino. Yanky tiene estas conversaciones con su madre. No, no, que es que su madre habla con él, de esto. Perfecta granada. ¿Me la has dado a mí? No. Nada a mi querer. Que ha debido volver a activar área, los padres. Ah, y el Vika. Que no sé por qué, que tiene un orden de alejar. ¿Cómo? Porque igual se la han quitado. Igual se la han quitado. Que son sus padres, ¿sabes? Puto Vika, eh. Me cago en Dios, hijo de la gran puta. La Tracer, que me está humillando. Pero así te estás tragando todos mis sleeping. Hijo de puta. Toma, joder. Y, boludo. Que digo eso. Entonces, pues he hablado con él y dice, no. Si a mí, ya sé que nunca me has caído bien, no sé qué. A ver, no sé, o sea, no lo vamos a cañar. Nunca me ha caído bien. A lo mejor es cuando me lo decía a mí. Vika, ven. Omar, pero que eres un falso, ¿no? ¿No lo ves? ¿Cómo que lo mío se ve ya, Benny? ¿Pero qué me estás contando? Omar, hijo. Tú no le querés pinar a nadie. Yo pillé ahí sin estar en... Es que yo no estaba ni en la conversación. Y de repente, estaba hablando con Iván y dice, es que Rubén y Omar tampoco sé qué yo. Y Omar y yo como, gracias, no sé. No he estado ni en la conversación. No acabo de entender por qué se han metido conmigo. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Mi mente no está procesando el por qué acabo de aparecer en esa conversación. Igual al final el falso es él. Ojito. Se viene. Se viene pechufriada. Me la paro de la forma. Me la paro de la forma. Eh, no vais a ir al reto más, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, para ahí, para no pasta. ¿Y luego? Hasta que no palme suficiente pasta. No, digo en los recreos, porque no me apetece hacer con otro. No, en los recreos. No, me jodos. Bueno. El miércoles cafedito. ¿Cómo que el miércoles cafedito? Eso, miércoles cafedito pre-Andorra. O... Ay, la está usada. Eh, que igual me pongo a hacer las prácticas en el portátil mientras voy de un viaje. ¿Pero qué sos? ¿Pero tú qué eres tú? No, soy listo, tío. Yo no he dicho nada. Yo lo he pensado, ¿vale? Si me aburro en el viaje, tío, pues me pongo a hacer prácticas. O te duermes, como todas las personas normales. Seguramente es lo que haga, pero... Seguramente es lo que haga, pero... Yo qué sé, tío. Yo intento ser responsable de mi vida, ¿sabes? Luego soy un desastre, pero bueno... Ah, mira, me meto la Overwatch y la tarjeta gráfica dice... Joder, hay que ponerse a tope porque este juego requiere alto rendimiento. Lo peor es que requiere este juego. Eh, que soy responsable. Creo que me he puesto a limpiar el teclado. ¿Qué le saco a Torrance? ¿Qué le joder? Uff, te aburres, eh. La tarjeta de la... La tarjeta gráfica... Sí. Ya, esperado. Tranquilo, el tarjeta está bien. Ya, Moira, gente. O sea, que es súper difícil de jugar. Yo, tú sabes el lúcido, te lo juro. ¿Qué? 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 Tiene que entrar, loco. Omar, eres lo mejor de toda la conversación. Nos dice, eh, que te conozco yo. ¿Cómo que me conoce? ¿De qué me conoce? De Clash que me conoce. Subnormal. El que más conoce de aquí, Iván, soy yo. Escúchame, Kix. ¿Y qué tiene que ver? Yo qué sé. Que conozco cómo eres. Y a ver, coño, pero qué chorra. ¿Qué he hecho yo ahora? No entiendo. ¿Qué he hecho yo ahora? Loco, que te vigila. Te vigila, joder. ¿Alguien me lo puede explicar cómo soy? Yo creo que no soy mala persona. Yo qué chorra. Y si lo soy, pues jodete. Me encanta. Me encanta porque, además, tiene unos cojones de decir, ¿no? Me dijo ella que lo mirase. Y es como, vale. Te puedo decir que lo mires. Pero de que lo mires, a que lo hagas capturas y te las pasas. Y te las autopas. Y te las pasas a ti para pasárselas. Para pasárselas a un colega. Es como, creo que ahí va. Que además, me dijo ella que me lo mires, vale. Igual una cosa en concreto, ¿sabes? Pero, igual lo hubiese dicho yo. ¿Qué es la conversación entera? Yo le hubiese dicho, ya no quiero. Yo digo yo, a ver, que no me interesa. No es necesario, tal cual. Yo diría eso, vaya, no sé. Es cosa así, ya. Que sí, que yo puedo entender que... Yo me puedo creer el... Toma, mira. Eso es como si yo estoy en el bar con vosotros y alguien me habla y le digo, joder, mira, yo os enseño la conversación. Pero es que enseña es eso. Exacto, pero enseño algo en concreto. No toda la conversación y en todas con carturas de pantalla. Claro, es que tenía la conversación entera. Esto es lo mismo que el Yulen que se cayó por un esto de 25 centímetros. Eso no lo creo a nadie, pero igual. No sé, ¿no? ¿Seos cambiando de tema? No, no, pero es la puta verdad. Eso no lo cree nadie, así que no sé. Que sí, que la gráfica está a 90 grados. Que ya no sé, Windows. Me acabo de ver. La gráfica trabaja a 90 grados, Windows. No hace falta que... Y es que lo peor es que el platino, que es el genji, les está carrileando, loco. El platino es la Teresa. Ah, no, la Teresa es diamante. Te lo juro, Xavi. Es que si ves la conversación es que te despojo. Pero Reki, loco. Buenas, buenas. Pero Reki. Windows, turn this, Windows, turn this. Ojo, AMD link. ¿Qué es esto? O Reki, ¿qué te ha parecido la conversación? Muy interesante, ¿no? Yo también lo opino. Eh, ¿tú? ¿Cuántas? Sí, sobre todo interesante. Es la palabra muy bien. ¿Dónde confiamos que es un... Que es un... Falto, ¿no? ¿Sabes que después de tener tú esa conversación con él, le ha ido a Aro? Ahí le ha pedido perdón y le ha empezado a hablar de lo que pasó anoche. ¿Todo esto, eh? ¿En serio? Y le va a pedir... Se puede ser tan bobo, tío. Sí. Vea, tola. Que sí, que la gráfica trabaja en 90 grados. Me cago en Dios. Que me dejes de mandar mensajes. Reki, ¿cómo se desactiva esto? Ah, no sé. A mí no me llega nada. ¿Qué me da igual? Que es que de 80, 90 me lo está venga a decir. Notificaciones de Windows. Mira, te vas a la notificación. Clic derecho, no notificas. Asistente de... De notificaciones. Mierda, eh. Sí, yo tengo activo el asistente de... Chico, ese abajo a la derecha en la pantalla. A ver si el menú es o no. Asistente de concentración desactivado. Solo prioritaria. Solo alarma. Ninguna. Yo sé dónde está. No sé. Abajo del todo. Mira, te saco una captura y te la pasa. No me la creo. Metí un golazo. Me cago en Dios. Mira cuánto lo he dejado de vida, tío. Una puta granada. Lo sé, he fallado la ulti yo. Le acabo de comprar los esletos. ¿En serio? Sí. Ahora mismo. ¿El que es Reki, cariño? Los esletos. Toma por los patines, estos patines. A este paso me los va a comprar él también. ¿La rodilla es esa? No seas tonto. Un día cuando vayamos a esquiar, te los dejo, los pruebas y ya está. Si te molan, pues se compro. ¿Cómo? ¿Qué eso te sirve para esquiar? Hombre, claro. A ver, ¿en Amazon cuánto cuestan? En Amazon están más claro. Me cago en Dios. Pues pues vámonos a escaray, ¿algun de estos? Yo te doy unas clases. ¿Cómo te llaman? Esletos. ¿Qué asco? Eh, es Abby. Yo he esquiando también. Vete a tomar por culo, tío. Te doy unas clases, chaval. ¿Tú no has pisado un nivel andorrana? Todos son tan chibaritas. Yo he esquiado en Dubai. ¿En Dubai? En Dubai hay pistas privadas de nieve. Ah, pero eso son mierda. Eso es nieve artificial. Son las mejores pistas de nieve del mundo. Con premio. ¿Qué dices? Nieve artificial. ¿Qué dices? ¿Nieve artificial? Que sí, que me lo creo, pero que... Los juegos de invierno se llevarán a un desierto. Chavalis. Pero muchos. Pero estos son los dos millones que se ha invertido ahí. Pero que no son putamente ricos. Reiki, ¿cómo se escribe otra vez? Pero tío, perros de trineo. ¿Es le? ¿Es le? A ver, me hago el... Tú, pero... ¿Tiene pinta que vas a ir más lento con esa mierda? Al revés, irás más rápido. No, porque si no más cortos vas a mandar. Otra vez que le canceló el healing al retrasado de turn. ¿Tiene pinta de que es un normal? Joder, nunca hace vídeos de... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yo me los he comprado en la... Nice wall, man. No me dejé la pena. Hay un mosquito. Me cago en Dios. 249 aquí en una página. Me cago en Dios. Yo me los cumplo. Este chaval jugaba muy bien. ¿Cómo es? Sled 2. Unos negros y trancos. Un 40 y medio, un 40 y medio. ¿De ahora mismo? Sí, un trato. Pues espérate, cómprate también los Sled Walkers o los Sled Walkers o lo que sea. Que es como una suela que se pone cuando no estás esquiando para que no se joda la base. ¿Pero en qué talla y no sé qué? Ah, yo me he cogido una M. A mí me va por números. Un 40 y medio, un 43. Pero yo tengo un 44 y medio. Entonces te coges la siguiente. Un 44 y medio. Vale. Te voy a decir a mi padre a ver qué opinas más. Y tú de que eres tonto. Y yo, sí. Pues a mí no es que me... Me hagan mucha gracia estas cosas. ¡Re que hijo! Entras a lo ver. Yo te lo probo. I love this. No lo tengo ni instalado. Es que... Imagínate, pasando por una barra con esa mierda tú te dejan los morros, ¿eh? Tú eres un normal, ¿no? De verdad, mírate vídeos, por favor. Sí, sí. Es como patinar sobre... Ya estoy mirando vídeos de trucos aquí en la people. Pero vamos, estos tienen pinta de que son profesionales de Red Bull, por lo menos. ¿Qué me estás contando? Mira, vamos un día a una pista de skate. De las internas, de las buenas, me dejas unos patines y me vas a llamar profesional de Red Bull. ¿Eso? Me parto la cabeza. La verdad es que yo soy muy de los segundos. ¿Cuáles eran las hostias que me he dado? ¿Sers? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué vas de pese? No hay un logroño indoor parques de esos. Sí, pero son una puta basura. La verdad es que los logroños son todos los ratos. Sí, está el indoor, de hecho. Es caro y es una puta basura. Está al lado de las cañas, porque he visto alguna zona... Hay uno... Hay uno... Y aparte, mira, sí, hay uno al lado del carpa. Al lado del blue suit trae uno. El karting. Ah, pero hay uno al lado del carpa también, creo. No hay uno al lado del carpa. No hay uno al lado del carpa. Reki, si quieres bajarle un poco la temperatura a la gráfica, hay que abrirla y cambiarle la pasta al termen. Que no, que no, que está bien. La mía está bien de temperatura. No, pues me toca jugar tan que otra puta vez. No, 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 no. Que yo... ¿Pero por qué? Pues porque llevamos un genji. ¿Pero es que es retrasado? Pero es que como la abra, se te va la garantía. Claro, pero es que trabajo en la tienda en la que le compro. O sea, es muy difícil. Ya. Pero una cosa no quita la otra. Si tú vendes algo que ya está abierto, lo tienes que vender más barato. Claro. Pero creo que es que la quiero abrir para quedármela. Que no sé si la abriré o qué, ¿sabes? Que mientras tenga una temperatura... Eh, lo que nos dijiste ayer Omar en el patio era una broma, ¿no? Lo de que quieres vender tu PC, ¿no? No, si encuentres a alguien que me lo compre, te lo vendo. Dos mil euros. Uy, ¿qué te acabas de comprar ahora? Que sí, que es que... ¿Por qué? Que es que es... No sé. Pero alguien que me pague dos mil euros, eh, clavados. Si no, nada. Vale dos mil seiscientos. Pero, pero... Pero si te lo acabas de comprar. ¿Cuál? Pues si alguien me lo compra, yo te lo vendo. Pero si te ha costado más caro de lo que estás diciendo. No, hombre, no. A mí no me ha costado eso. Bueno, dos mil... Ciento cincuenta. Sí. Para comprar algo más tocha aún, ¿no? ¿Qué? Un y nueve. Sí. A suerte compras ya también la dos mil... La dos mil... La dos mil... R-T-X. Hombre, claro. Si me... Si me cojo, me cojo una dos mil. No, tío, la titán. ¿Qué titán? ¿Qué quiere una titán? Estamos tontos. Hombre, si aquí estamos, nos ponemos en lo mejor, ¿no? La titán vale dos mil seiscientos euros. Pues me la suda. Tú eres un vanidoso. Pues cómpramela tú. No, no, hombre, yo no. Yo ya te dije que te compraba todo lo que me decías. Pero algo con... Con sentido, ¿sabes? No te acuerdas, yo ya te tenía que comprar una moto. ¿Y pa' cuándo? La sigo esperando, ¿eh? Sí, que es que está llegando de China. Tú eres gracioso porque... Todas las opiniones de los... De las cosas muy, muy, muy caras de PC componentes son así chorras, ¿sabes? Ahí. Eh... Es... Me parece muy barata. ¡Sí! ¡Pero loco! ¡Qué buen tío! ¡Franchesco Virgolini! Me va a coger unos guantes o algo para jugar al ordenador. ¿Eh? Es que me sudan las manos. Anda, no te jode ya a mí también. Pero no me gusta, es incómodo. Pues deja de jugar. Vale. Buena idea. ¿Por qué llevo oro en kill, chicos? Porque llevo a 6. Claro que yo. Está el Bastion ahí plantado, vamos. Yo acabo de ponernos la destapada. Me cago en la... Mira, ¿por qué no juego DPS? Si no me voy a coger yo un Bastion, no se vamos a descojones. O sea, ¿cogéis la última partida que me puse Bastion? Sí. Fue lo más guarro que hicimos. O sea, cogimos, atento, ¿eh? Yo Bastion. Llevaban una Gorisa y una Reinhardt. Una Moira y una... Y una Ana. No, una Ana. O la Dica. Una Mercy. Y, eh, todos ahí protegiéndome a mí. No me bajaba la vida ni una gota. Escudo detrás de escudo. Y no llegaron ni a coger el primer punto. Es guarrísimo eso. No, no, no. Macho, esto es todo los cojones, por favor, ¿eh? Creo que Rubén es que le va a destrozar Bastion igual. ¿Qué declado tiene Rubén? Que suena ahí super satisfactorio. Kling. El mío también es más cómodo. No, no, eso no suena bien. Eso no suena bien. El mío suena demasiado. El mío suena bien, mira. El mío es de membrana. ¿Qué has tirado? El mío también es... No he tirado nada, pero me he metido en vez de saber en qué. He advierto unas opciones de Overwatch que no he visto en mi vida. El mío suena igual que el de Rubén, literalmente. El mío suena a Red Cherry, pero los Sirens así que suena bien. El mío son Blue. El mío es un azul también. Los azules suenan mucho. Y son muy cómodos. Prefiero a los Reds. No, por culo. ¿Un tanque? O el martillo de Reinhardt. Pues obviamente el martillo de Reinhardt. No soy muy fan de los clicky, pero bueno, estos están bien. A ver, los mejores son los ópticos de... No me acuerdo si son de Razer o de una marca china. Pero es que te cuesta un teclado 400 euros, ¿sabes? No, no era Razer, era de los... Era de los marqués. ¿Pero los de Razer no hicieron unos parecidos? Sí, pero no salió bien también. Era de Laser. Sí. Yo prefiero uno mecánico, que te diga. Asómate, hijo de puta. Pensaba que ibas a subir por aquí. Cago en la puta. Pues se han subido con los dos amigos. Que asco de tengo mamá. Y de veras que no les gusta. Reaper arriba. ¡Puta mei de los cojones, hermano! Ya, 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 vamos. A ver, achúchala ahí, achúchala. ¿Qué más? ¡Uy, dole, dole, dole! ¡Uy! La llegas a pillar al aire y te escuché... Yo, 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 yo. Hicido la polla, loco. Como yo antes he pillado a un yunker atar al aire. Como a ese, mira. Joder la gorda. Joder con la gorda. Loco, es que me gusta... ¿Por qué no venís la carga conmigo y la echamos para atrás? Vale. Ahí estamos Reaper. No, no, no. Ahora tiro R me cambio. Si me da tiempo. Si me da tiempo. Yo no he llegado ni de coña. Creo. Está el Oumar por ahí cerca. No, no he llegado. Mira, a ver. ¿Oumar? Pues si yo lo he intentado, pero que me han lanzado ulti de main, me han stoneado, me han lanzado de todo. Ves, ves, ves. Rain, what the fuck. Pero que yo lo he intentado, hijo de puta. Pero, ah, ves. Claro, yo no te digo nada. No, no, si te lo estás viendo, lo he querido. Chavilla, es bad. ¿Qué vídeos has mandado, Ricky? Ah, ya. No, no, no. No jodas que se va a romper. ¡Oh, es Julen! ¡Julen al pozo! Ahí va. Es Julen, ¿no? Cayéndose al pozo, ¿no? No me equivoco. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué vídeo? ¿Qué dices? No, claro que no, cabrón. Ya sé que no, pero ojalá. Pero qué vídeos, chef. Hay que bajar al Ricky por grupo. Del... Ah. Son inventos panchos que no salen bien. La verdad es que los panchos nunca salen bien. Ya. No, no, no. Imaginaos que es una estados de la escena. ¡Ha! ¡Hey! Me siento más nervioso. ¡DUOL! ¡Que me toca! ¡No lo sé! ¡Porque no me sorprende! ¡Tocas, ataque! ¡No sé! Tú y yo vamos con los dos mejores tankers para hacer una Divecom, eh. Y nosotros no llevamos ni un más de jugadores de Divecom, es Genji... Bueno, no. Todas van Divecom menos Moira y... Nuestro compañero Teniatta. Si nos hubiese venido mejor una Ana... Y una... Una Ana y un healer sana me gusta mucho. Yo creo que son los mejores de juego, junto a Mercy y a Moira. Bueno, a tomar por culo tu torreta de mierda. Estoy donete. ¿Vale? ¡Esto! Ese es mi mujer... ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! La rusa va... ¡Vacito con la rusia! ¿Vale? ¡Vale! ¡Listro! Y se lo tiene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. Ya. Uy, me voy a meter aquí en medio. Si no, no me voy a curar. Ahí tenéis a Reaper. Oh, Dios, el bolazo de la rusa, chaval. Me ha sacado el servidor. La rusa es que un bolazo. Pues nada, yo me tengo que cambiar de puto persona. No, 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 me voy a citar el pecado, no, no, no. No, no, no. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Los no! ¡Huebem, no! ¡Huebem! ¡Huebem, en la tranquilidad! ¡Huebem! ¡La ultima rasa! ¡Todo por el olas! ¡Es que te acuerdas de la... ¡Am fluctuación de una luz! ¡Muy bien, la luz! ¡Gol! ¡Muy bien, la luz! Tienes una pedazo de base. Estas rojos aquí, eh. ¿Dónde? Joder con la rusa, tío. Gracias. La tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí la rusa. Yo tengo ulti. ¿El Moira que hacía parada? Cuando la... ¿Moya? ¿Vas bien? La Moira huele a que lleva un lag ni medio normal, eh. La Moira tiene pinta de ser más mala que pegar los patas. No, porque la parada la va a matar. Ahí está... Hoy oy 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 oy, oy oy oy. Yo me hambre. Puta Optimus prem, como la О時候. Sí, tío la 1. ¿La 1 encima? Sí, qué malo, qué sé. Me ha apetecido verla otra vez. A tu reto del mierdas este, claro. ¿Qué? ¿A verla mientras hablas? No, es que... Es que antes, antes que me... Antes me llamó a Pison. Que yo antes veía películas. Me faltaban 20 minutos para acabarla y me he tenido que ir con ellos. Pues ahora he... No le va a mover, Sebastián. A ver si hacéis algo esto. Yo sí que le va a obligar a moverse. Lleva al gordo ahora, eh. Eeeeh... Vale, ya. Estoy jodido. Pero bueno, la rusa, tío. Va a full tryhard, eh. Adiós. No llevamos nada para comer. No. Tío, si quieres te quito al que tengas delante. ¿Qué haces, rusa? No, no, no huyas. No huyas, no huyas. No me digas que vas a huir de mí. Madre mía, si tienen torres allá. Madre mía, si tienen torres allá. Uuuuh. Venga, chaval. Baja aquí, hombre. Vale. Umar por culo. Qué buena. Buena Umar. Vaya colada. A ver, Atri me dice. ¿Este además le damos fuerte para subir a diamante o qué? No, un punto con una ulti. Potencial de div activado. No. ¿Ni llevas en kills? Nada, nada. Si voy estoy fatal. Llevo 21. Ay. Bueno, yo llevo 24 y soy ahora. Ah, por eso te he preguntado. ¿Tartaste cuánto? Tartaste 1. D. 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 Vamos a jugar al Tartista Dizen un poquito. Sáltale por encima a la Moira y la matale desde arriba. Mira, Loco, a tomar por culo. Pachado, tío. Dios mío, que canso, eh, Loco. Me están inflando los cojones que flipas. Es que esto es lo que me gusta de Diba, tío. Metéis una buena ulti en zinc. En esta zona del mapa es super fácil tener una buena ulti con Diba. Ya, la cola fuera arriba. A ver si me sale. Ya, pero si. Vaya derechada le he pegado a la diga. Uuuh! Compa Gector. No, 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 déjame, déjame. Corrino. 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 Dejame cargarme. Bueno, bueno. Fuck! Ahí está Genji. No, no, no. Los ultios de nuestro a Genji son tan inútiles. Ya tengo ulti otra vez, a ver si me sale una buena ulti. Si la haces bien, te la puedes marcar bien, eh. Ahora lo vamos a ver. Es muy fácil, depende de donde estén. Ah, Iván, lo has contado. Está para hacer lo de... Asegurado. Tú te puedes hacer alguna. Buah! A cambiarme y ya. Has oído Iván. ¿Qué? Que te puede salir en vape. Ah, ya me emocionado. Vaya. Vaya. Bueno. Yo me he hecho una. Tres y dos. Dos y la torre. He salido una de 82 del... De la premia. Y dos kilos. Han visto que... Que se coman las ultis no es viable. Se han cambiado de rojo. Pero... Yo te pienso ir en vape. Yo no se ni como he durado aquí. También te digo, eh. Que malo soy con Reinhardt. Es que soy tan lamentable. Es que soy tan malo con este señor. Es que no sé jugarlo, tío. Soy tan malo. Venga, le empujo al final. Sin momento sin querer. Nunca digas punta, Iván. No, que yo nunca he de gorro. Perfecto. ¿Qué te hace, coño? Qué puto asco. Mira, te pago en la caja esta que te regalo. La Ana... Con que asco, de verdad. La Ana? No sé, la Ana con una máscara extraña. Que ni lo ves. Ah. Sí, es rico el dios. Claro, que parece que es como... Que están con contaminación islas o no. Es. Ya me jodería ser su equipo. Que se han cambiado y han dejado un solo tanque. Porque eso de la puta gana. No. No. ¿Loco? Eh, tío. El Reaper me ha focusado bastante a Harker, eh. Ah, no. Joder. Ojalá fuese eso. No, no, no. Es que tiene literalmente una cara de tío. No, no. Qué cojones es esa vaina. Ah. Estoy abriendo a Erick. Vale. ¿Va a ganar, no, tío? Sí. Porque nos quedan 4 metros y no nos vamos a... No hay aguanta. Toma. A ver si puedo. No, me han quitado Lucia, así que no voy a... Tengo ulti, pero no llega nadie. Como me imagino que no va a ser ninguno de nosotros... Espérate, espérate. Podría haber sido Omar. Ah, pues Iba... Eras tú, ¿verdad? Era yo, seguro. Sí, seguro. Por eso te lo iba a decir. Es que no me acordaba que te habéis dicho caso a todos, sí. Eras tú seguro. Te tiene que poner al lado de la jugada... Popo, topo... Eh... Iván, dime tu configuración de gráficos. Ah, voy. Aquí está el problema. El límite de FPS está limitado a la pantalla. A ver, pues lo pones a 3... A ver. Primero el Vsync al off. Y triple buffer en off. Reduce buffer off también. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. A ver. Sincronización vertical. Vale, los tres desactivados. Sí. Luego la de display performance stats le tengo en on. Eso me la suda. Tú dime la calidad de los gráficos directamente. Ah, vale. Lo has puesto a 300 los FPS del límite. Eh, claro. Vale, pues ahora ya. A ver. Entremos en avanzado. En renderizado. En el que lo ha renderizado. 100%. Vale. La calidad de textura es en alta. Sí. El... Justo el que está debajo al por 16. Claro. Vale. Luego. El local fog. El de debajo. Low. La niebla. Vale. Justo debajo en... Límite de... Sí. Súbete diciéndome. Low. Lo tengo en tresis. Cállate un poco, cállate un poco. Low. Low o desactivado. Low. Vale. Debajo. De sombra. Ultra. Vale. No, no, no. Quieto. ¿Qué has hecho? A ver. En... En lo de... Sombra. ¿Qué has puesto? Eh... Detalles de sombra ultra. No, en low. Y justo el de encima apagado. Ah, eso es lo que te he preguntado, ¿no? Sí, 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 vale, vale. Ahora sí. Detalles de modelo. Ultra. Vale. Defectos. Bajo. Vale. Calidad de iluminación. Bajo. Calidad de solitado. Ultra. Calidad de refracción. Bajo. Uno. Un regreso. Por uno. Claro, esto da igual. Sí. Y luego, eh... Off y off. Ah, sí. Sí, y ya está. Vale. Un momento. Pues un segundo que regreso. Ahora vuelvo. Vale. El agüita de lime. El agüita de lime. El agüita de lime. El agüita de lime. Interesante. Tengo que hacerle pruebas a ver cuánto rendimiento le quita la temperatura a la tarjeta gráfica. Vale, invita ya. Oye, invítame a mí también, que yo me he tenido que salir. Y a mí. A ver. Una pregunta. En el menú, los FPS están a 60 capas. Sí. Sí, están capas. Vale, vale. Vale, vale. ¿La has comprado la skin de Ripper al final o no? ¡Guau! Qué guapa está. Me la estoy comprando ahora mismo. Eh... Queda un poco extraño lo de las plumas por detrás, ¿no? No sé ni en qué skin de Ripper está. Ah, sí. Se ven como raras. Sí, sí. Pero eso yo creo que es por la calidad... O sea, por lo que tienes puesto. Sí, claro, claro. Yo sé. Jo, tío. Pues yo las veo bien de guapas. Ya, pero es que yo le he hecho caso a cada uno. Bueno, pues te pones todo en ultra. No, pero a ver, la configuración gráfica. Tú deja la de search y luego texturas y todo eso lo puedes ir cambiando un poco. No, si está en ultra. Pero a ver, estos serán los detalles de efectos. Yo lo tengo en bajo. Ya, por eso voy a ponerlo en alto un momento, a ver si cambia. Te voy a pedir reiniciar casi seguro. Sí. Para lo que me cuesta. Tío. Mi jugada. Mi jugada. La verdad es que no la hemos visto por culpa mía, eh. No, ha sido penta, eh. ¿Ha sido penta? Me cago, amigo. Sí, sí, sí. Es verdad, ha sido penta. Al último me lo he matado yo. Ha sido penta. A ver. Si ha sido jugada destacada la tengo que tener yo, ¿no? Sí, sí. Mejores momentos. Ha sido jugada destacada. Vale, invita ya. Pues no, se sigue viendo igual de chusta con la mierda esta en medio. Que igual es la esquina así que no pasa nada, eh. Que tú no lo vas a ver si total te da igual. Tú solo ves las escopetas. Ya, esa es mi espalda. ¿Lo vas a dejar así? Bueno, invita, invita. Mira, invita. Uh, que guapa. Pues sí. Ha sido bien. ¿Además va a entrar al over? Yo no, yo estoy viendo un video. Vale, mierda. Parece ser que no. El directo de... Digimari. Yo no sé si estoy en directo, no me acuerdo. Pues sí. Qué raro. No, si no, la verdad es que hago de todo porque luego salen clips interesantes. Ah, será detalles de sombras esto igual. Puede ser. Los detalles de sombras los tengo yo solo en bajo para ver cuando se acerque un tío por detrás. Ahí, la agüita del aire. Me cago en Dios, que guapo. Pues cógetelo. ¿Eres acogido? Ya está. Igual me quito la armadura de Alucio, eh. Ahora no la puedo quitar, evidentemente. Vale, ya sé por qué pasa lo de la temperatura. ¿Porque soy negro? No, porque los ventiladores están casi al 50%. Pero al 100%. La mía está ahora a 62 grados, eh. No, pero claro. Vale, tengo el modo Silence activado. Entonces, cuando alcanzo una temperatura estable, los ventiladores bajan. Pues yo no, yo lo tengo en el modo. ¿Me toca healer? Me cago en Dios. ¿Quieres tanque? ¿Prefieres tanque? Prefiero tanque, prefiero tanque. Porque si no juego Brigitte, si no vamos a tener healer. Vale, vale, ya tengo FPS. Joder, estaba acojonado, tú. Que de todas formas el overpide en huevo, ¿no? Me han atropellado, chavales. A mí... Madre mía, ¿acaso me arrolla este men? Este men... Este men... Este men... Este men... Vaya... ¡Tan mundo! Ojo! Treasure aquí... Madre mía, Serge, combo combo. Al caíto, ¿no, Serge? Al caíto. Algo que te tropieza. Punta, 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 punta. Vale, perfecto. Pero, 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 ¿de qué? Pero, Serge, híjoles, que... Van, van. Hay que estar detrás, tío. Ayuda en las manos. No, no, mira lo que deja en la pared. Be quiet, pum. San Francis con Teemo. Pon el grafis. Oye, ¿por qué siguen intentando entrar todos por el mismo? Porque son subnormales entre el ulti de Reki. Y la mía, Remy Boop. ¡Quita, coño! Si estás a morir, dices que no sé qué haces. Vale, las escopetas de esta skin están bastante guapas. No, la skin está muy guapa. Yo creo que es la mejor de este daño. Ya la tendrás en dorada, ya. Y sabrás de qué es tener algo guapo. Cuidao, que voy, güey. Me quedo muy poco para tener mi... ¡Dale, dale, dale, dale! Me tendré brutal. No, 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 no. Lo he visto, lo he visto como venía por mí. Lo he visto. Venía, venía de mi cabeza. ¡Ah! Me han echado fuera, chicos. ¡Eh! 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 Pero que no, no, que no ha fallado el Boop. Y me falla el Boop. En mi pantalla no sé cómo chorro lo han esquivado. Ya, ya, ya. Sí lo he visto. Qué excusas, eh. Eh, os lo juro. Lo juro, lo juro. Lo juro que no sé cómo lo han esquivado en mi pantalla. Con cuidado. ¡Hola! Me ha levantado. No, no. Imposible que me hayas dado. Mierdón. ¡Para gordo! Pero será mierdón. Los rexharkes han llegado. Loco, que estáis en healer ahora mismo, eh. Iván es como si no tuvieseis healer. Ya os lo voy diciendo. La verdad es que sí. No nos van a engañar, a ver. Aún así, bordo en kills, eh. No nos van a engañar. Hemos entrado. O sea, Oro en healer. Oro en healer. Vamos a ver. Eres lucio. Están intentando entrar por el único sitio por el que les puedes tirar. Porque también tengo Oro en healer, eh. Cuidado. Y ahora Romer se está dedicando a matar como yo. No, no, no. Yo he sueltado dos balas. O sea, no tienes que soltar dos balas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Uh! ¡Predicción, bro! Bueno. ¡Predicción, bro! ¡Predicción, bro! Es que lo he visto. Ese. Ese Reinhard hubiese sido yo. Lo ves, lo ves claro, lo ves claro, lo ves claro. Lo ves tan claro que te slipean y tú como... ¡Mmm! ¡Qué buena! Como jode cuando te duermen así. ¿Qué y cuando te pasa en la cara? ¿Qué le dices? ¿A ti, Iván? Tú te has visto. Tú te has visto el ojo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en contra? ¿Pero sabes a quién te pareces? ¿Sabes a quién te pareces? ¿Hace tangana? Correcto, correcto. Muy correcto. Iván, el Reinhard que es... ¡Ay, que ya estoy aquí! Cue tangana, obvio. Reinhard de stop, ¿no? ¿Es un ojo pipa o no es un ojo pipa? Un ojo pipa. Justo vamos a ir uno, ¿eh? Justo, no lo pillas, ¿no? Ah, Iván. Pero, Genji, ¿qué haces aquí? ¡Cuidado, Iván! Venga, cuidado. Un poquito de la que hay en el... El Reinhard está dando vueltas con el Marquis. El Reinhard se ha quedado fuera del mapa. Y ahí va de ahí. Y ahí va de ahí. Y ahí va de ahí. ¿Pero qué haces, mierda? ¿Pero quién no ha levantado el aumento? Ya lo mato yo, ya lo mato yo. Madre mía, Reinhard. Ya lo mato yo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me haces también el Reaper. Que me pica el huevo derecho, espérate. ¿Qué? ¿Qué dices eso? Sí, ellos también llevan el Reaper. Venid a por mí. Ya, 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 ya. Detrás, 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 Reaper. ¡Oh, mato! ¡Ah! 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 ¡Má no sabré esa coña! Venid a por mí. No aguantáis ese punto hasta que llegue yo. Espera. Eh, cuando... En la alfombrilla. Y me estoy pinchando mientras muevo el ratón. Como vamos bien en esta partida, tiro ulti. Aunque yo no soporto que se... Que se... Manche la alfombrilla, eh. ¡Verd! Las punta. Te juro que iba moviendo el ratón y me pinchaba. No creo que nos ha tirado la ulti, tío. Yo creo que nos ha tirado la ulti, tío. Yo creo que nos ha tirado la ulti, tío. Yo creo que nos ha tirado la ulti, tío. Yo quiero tirar la ulti para poder cambiarme. Te quiero coger a hacer una cosa, tío. Ay, Willyrex. Un Reckinball. Lo voy a tirar solo para matar a Reaper al final, eh. Quiero jugar a los Woutros. Yo sí. Mira, Omar. Si quieres te bupeo al... 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 Reinhardt enemigo y tiras ulti, ¿vale? Eh... Mira, podemos así. Atentito. Esto es muerto, ¿no? Perfecto. Por no hacer negativo. Alá. Pues cambiamos. Esto puede salir bien, eh, chicos. Confías en ti. Confías en ti. Confías en ti. Ni con mi ulti se ha muerto. Ni con mi ulti, pero sigue. ¡Chita, coño! Confías, confías, confías. ¿En quién llevas? A la parte. Confías. Un poco Warlock tú, ¿no? No, no. Espera, Omar, ven donde estoy yo. ¿Dónde estás? No, no, no. Ven aquí, ven. Ven, que te busteo muy velocidad. Ven, ven. ¿Qué velocidad? Aquí, sobretaque. No estoy bien. ¡Uy, no, Winnie! ¡Somos ricos! Aquí, mírame. Al lado tuyo. A su derecha. ¡Detrás, Reaper! ¡Detrás! ¡Detrás, Reaper! ¡Ay, que no llegas a eso! Cuidado. Omar, lo has hecho otra vez en plan barriendo. ¡No! Para nada. Cuidado. Cuidado, que tengo… ¡Ay! He montado el sueño. Detrás, Tracer. Vale. Voy a jurarte. Usted preocupa por el Omar, que yo estoy aquí. Es bien pegadito. ¡Cuidado, Winnie! ¡Ay, chicos! ¡Cuidado! Que siempre la pega, eh. Y a mí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la ulti de Reaper! ¡Cuidado con la ulti de Reaper! ¡Quieta coño! ¡Ay! Eso ya no lo puedo parar, eh. Eso ya… ¡Pero allá, tío! Si no me paras eso… No tenía el mismo. ¿Qué quieres? Si entras en la puerta espectral con Reaper, no te matas. Se comen los mocos. ¡Aquí los chicos! ¡Que te cuentan! Esperaros que les saco mi cañón. ¡Uy! ¡Qué falso! Está detrás, tío. ¡Sácate el cañón! ¡Uh! papapap no- iban qué ha pasado chicos mira mira ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum! Eh, chicos, me estoy equivocando de game. Estábamos ahí en una esquinita. Matadlo, matadlo, por hijo de puta. A ti te tenemos que matar. Por robarme la jugada destacada, ven aquí. Asómate, por puta, asómate. Está hermoso. Yo no he podido hacer otra cosa. Toma, chanta. Corrino. Tiro a Ripple. Se me va al hoyo, se me ha ido al hoyo. Detrás del Reaper. Oye, que nos coge en eso, chavales. Tenemos a un inútil que nos tira a un Reaper con R y busteado. ¡Ah, que está Lucio manteniendo el game! Es que... Por favor, yo quiero que salga de play of the game eso. Es que va a salir. O sea, estoy yo en modo torreito y de repente... ¡Noooo! Eh, chicos, ¿qué queréis? Ahora voy a tirar a los seis. Voy a tirar cuatro, voy a tirar ahora. Bueno, chavales, nos vuelve a matar empujándonos al Reaper. Y no es la primera vez que lo hace, hijo de puta, además. Yo, la primera vez. Igual le da la jugada destacada, no sé eso. Es que se la va a dar la cámara del Reaper. No sé si es el Reaper. No sé si es el Reaper. Play of the game del S.H.E.R. Forma otra actitud del equipo. Eh, Ricky. La última jugada que se me saque con este es M.A. haciendo así. Eso es cierto. Pues quitarle esa mierda que en este mapa no funciona. Ahora en serio. ¿Te has visto la cara? ¿Qué crees que tú funciona? Pero fue tal cual, eh. Fue mía haciendo así. Y me hice a cuatro. Lástima que hubieseis caído Isers. Ya me han dormido. Me cago. ¡Ah! Me han violado, loco. Si es que me estaban esperando. ¡Ja, ja, ja! ¡Me estaban esperando! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Madre mía, qué bueno soy saltando! ¡Parece! Es que la tengo enorme. ¡Quieta, coño! ¡Ay, mi madre, sir! ¡Quieta, coño! ¿Lo matamos, lo matamos? ¡Lo matamos! ¡Quieta! ¡Oh! ¡Qué joder! ¡No! Madre mía, chaval. No sabes tú lo de tiempo que aguantaba ahí pegando. Bye, de fucking fase, loco. Todavía sigo esperando a que tires a todos Pues mira, ahí va el gordo Y ahora mantengo el punto ¿Y los seis? Loco, pues no puedo Porque a Lucio está en herpes Cuidado, no Ayuda, chicos No Ojito, la ayuda Entras ahí, entras ahí, entras ahí Aguántame eso, hasta aquí llegué yo Que viene a por mi Ripper, me cago Diego, por favor, está bueno, está Ripper No, no, que se quede el Ripper, que tengo la cámara Yo veo un bastión en la puerta Voy a hacer el Warroof al puente Joder, me he comido la E del señor Renga Mira el Sears Y el Sears tira uno Tira uno ¡Ay, que me violan! Pero si es que encima va uno Por favor, alejaros todos de aquí Dejadme en paz Dejadme en paz Ripper, Ripper Que ha aprendido la lección Y se va por la derecha Ya, va por donde estaba Ya, ya, ya Pero no sé cómo me libró Pero es que me cago a dos y casi a tres Chaval, si es que me quieres No Gastar un buff en una Tracer no ha perdido tiempo Si queréis venir Por apuradas A ver ¡Oh, el mando un pavo, no! Enganchame a mí ¡Oh, qué bueno soy! Que me he escapado Ahí está el Sears Looptis Me cago en Dios Todo fuera del punto Todo fuera Fuera de aquí ¡Oh! Fuera, 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 fuera Joder No puto Aguanto esto No mames Aguanta ahí Aguanta, Chile Aguanta, Ricky ¡Ay, mi madre! Aguanta ahí un en el pozo 12 días Cuidado ¡Ay, mi madre! No me ha matado a nadie ¡Ay, mi madre! ¡Que me violan! ¡Quieta, coño! Subnormal ¡Pum! Puñetazo ¡Pum! ¡Iga al hoyo! ¡Muérate! ¡Ay, mi madre! ¡Buenísimo, gente! ¿Qué? ¿Qué? Tú que se necesita el... ¡In the point right now, eh! Cuidado, que te mueves ¡Quita! ¡Ah, ya, me in the point with you, eh! ¡Pojito, cuidao! ¡Pojito! ¡Pero Ana! ¡Ah, toma! ¿Quieres entrar? ¡Pues entrar, hombre, eh! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, eh? ¿Dónde vais? ¡Aquí, aquí! ¡Por favor, play-off de reaper! ¡Ivan, si salga! ¡Uy, que le he engañado al poquito! ¡Que me cago aún ahora! ¿Y por qué le he engañado yo? ¿No lo han visto? ¡No me he entrado desde delante! ¡Ahí va, mi madre, sir! ¡Ahí va! ¡Por favor, que se repante los tiras a reaper a la cabeza! No, va a salir el whoopee, mi último. ¿No? El doble whoopee. ¡Oh, let's break it! ¡Damn! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno es el ser, macho! El doble whoopee. El doble whoopee. Nosotros y yo, no puede ser, ¿verdad? Y ahí aparezco yo en plan, joder, qué buena jugada, ¿no? Madre mía, gente. What the fuck? ¡Adiós! Ya voy, madre, ya voy, que no puedo, que estoy aquí carrileando a estos noobs que son muy malos. Lo sé. Encima. Que encima nos matan entre compañeros, madre, que es que el Iván es un asesino. Es que soy un kill. Por eso me he matado a 45. Pero dentro y fuera del juego, ¿eh? Más o menos. Tu puta madre, desgraciado. Ha, ha, ha. ¡Ay, madre, gente! Dios, que guapa esta Lucio VPS La tengo yo Pero si esta guapisimo, loco Pero tú has visto esas gafas Pero tú has visto que guay esta es la de Sianestesi Pero a ver, a ver, a ver Que la mierda no cuenta como algo bonito Y sabes que eso es color mierda Ahora voy con la clásica Pero con la arma dorada Pues es del mismo color que él Voy a ir sin arma dorada Que me jodería Gastarme ahí los dólares en la arma dorada Y que no funcione el gorro Me la quedo también de Ana Oye, era competitiva Sí, sí Sí Hola A ver en qué me han puesto Hola 2.223 Vaya Ya me jodería 2.223 Pues como el chancho No Ay, mi madre Qué asco de mapa Padre mía, reiki, hijo Pero qué haces en plata Serás desgraciado Pero porque yo quiero No te creas Ah, claro ¿Qué es? ¿Uy, hijo? Meteora ha hablado por el chat Nos toca defender o atacar Hostia, el face no sé qué Defender o atacar Hi, what's up Lucas Defender o atacar Defender o atacar ¿Qué cojones nos toca defender o atacar? Pero tú, eres gilipollas A la izquierda Pedazo de su No lo veo Yo soy como faker Yo voy sin esquina Madre mía, el Sora Es que me gusta hacer el ratuzo con este chico Pues voy con el señor Rojojo Espera, no Con Pajuska Hostia, te han quitado al Lucio Igual, si llevo yo con una media hora Si yo en estos mapas Que no puedo tirar a nadie Ya, es que no hay agujeros No sé para qué se pone al Lucio Pues si hay agujeros Hay uno detrás del... Hay un balcón al principio Y nadie es tan subnormal De ponerse ahí nunca Lucio, como necio Por más de una vez he matado a la gente Pero a ver, ¿qué haces aquí? Desgraciado, sinvergüenza Pues porque me tapa la piedra No ¿Más a la izquierda entonces? Ahí Aquí sí, aquí sí Pero ¿qué me estás haciendo tú? Rubén, ¿es la skin nueva esa? No, no, no Esta no es la nueva Esta es la del año pasado Loco, que me han reventado Lo he intentado que te rompen el... ¡La tomó por culo! La nube es la suya La del suyo Adiós Me han enganchado bien enganchado Saco la... Saco la buenja ahí Estoy sin... Ponte ahí delante Ponte ahí delante que te curo No, no, si estaba poniendo el pechito Yo ahí Me duerme Cuidado arriba Ya me jodería Voy bien cargado Entra ahí, Rubén, entra ahí Entra ahí, que no me traigo Cierre, cierre Cierre, cierre Cierre Es que le rompo el suyo echando el lute ¿Pero tú que eres tonto? ¿Tú que piensas que te va a seguir disparando cuando te va a pasar? Loco, me han shabado Me han shabado Ven y arriba No, tío, no mames Ven y arriba No, me muero ¿Por qué te has movido más? ¿Por qué te has movido más? Me ha roto el escudo de Zarya Y me ha matado Pues yo tengo la ultimia Se te ha acabado el escudo Y te ha matado No, 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 no Me ha roto el escudo Que no se rompe el escudo de Zarya Se acaba Mientras lo tiene, lo tiene Pues entonces le han bajado El tiempo que puede estar activo Por tocar los huevos Por el camino Eh, sí Yo iría al punto o más No aquí Me ha roto el escudo de Zarya Me ha roto el escudo de Zarya Y tú no me ha roto el escudo de Zarya Y tú no me ha roto el escudo de Zarya No, no, no Si no te ocurre nada Nuestro Lúcio Lúcio, ¿eh? Lúcio, yo estoy bien Viene y cancelar la ultimia ¡Qué liada, loco! ¡Qué liada, loco! ¡Ay, que estoy en el living! ¡Ay, sí, sí, estoy en el living! ¡Me han roto! ¡Me muero, loco! ¡Oh, reiki! ¡Me he gasto el mundo! ¡Me cago en tu puta madre, loco! ¡Omar, entra la ulti! ¡Omar, omar, omar, omar! ¡Omar, omar, omar! ¡Omar, omar, 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 omar! ¡Omar, omar, omar, omar! ¡Que le estaba dando cuando animado! Me lo he dado porque tenía a Genji en la cabeza y me voy ¡Eeeeh! ¡Que no pare la fiesta, y desde cuando venga! Está sin escudo de la delante, ¿eh? ¡Pero me cago en tu madre! ¡Vaya por dios! Y le ha dado tiempo a decir adiós a nada, oh madre Rojo, te he visto Asómalo Tenemos aquí al rojo Por favor, va a venir a por mí Lo hago bodyblock Venga, asómate, Omar, que te bucee No, no, está al agua y lo voy a dar Está igual, que te cura Casi se muere, adiós Totalmente inesperado, eh ¡Joder, joder, joder! La verdad que no me esperaba que me tirase la ulti a mí Crucio, canjo y un instante de game No, es que yo estaba detrás tú ¡Ay! 3400 de dash Mira, chaval, te excuseo, eh Te excuseo porque si no, vamos, me vuelvo loco ¡Jajajajaja! Jajajajajaja Jajajaja ¡Ay, qué bueno! ¡Qué madre! ¿Hay fieles? Venga... Vamo'la ver el perfil, anda 245 horas con Lucio Mira mi perfil y aprende, compañero Let me Lucio, please No te joda Lanzador de la lluvia No, jefa de seguridad No, no, no Hipotermia No, jefa, jefa ¿Ser jefa de seguridad o hipotermia? Las dos son una mierda, pero bueno, la de hipotermia Vale La jefa de seguridad es más fácil que pagar un padre La jefa de seguridad es la que te regalaban con el juego Depende con qué versión Sí, es la que te regalaban con el juego Y por tocarme los cojones la ha puesto Claro, lógico Mira yo, ay, ay no, mira Ruín, ¿dónde estás? No sé jugar, no tengo armadura de Vamos a ver, ay, ay, mira cómo juego, mira cómo juega Lucio Ahí va, ahí va Pero loco, esta pared para qué sirve Para qué sirve jugar No, Sers, voy a jugarle a Farah, eh Eh, que me quedo sin combustible Voy así yo con Lucio, digo, ay, para qué sirve una pared y hago Ay Tengo Ay Sers, me vuelvo Lucio, me vuelvo Lucio, loco Me vuelvo Lucio Puedo retrasar La verdad que sí Joder Tienen bastión Ya, bueno, pues ya voy para dentro Hala, chavales, adiós Hala, moveos, os cojo el punto Que moveos, os cojo el punto No entiendes que te voy a matar Madre mía, macho, la fukinana Oye Yo he reventado a Sumer Joder, que no se puede romper el escudo de Zalpia Claro que se puede romper Que no se rompe Oye, chavales No se rompe, que se acaba Ponte tú, ponte tú delante de un bastión con el escudo Y ya te digo yo Que no se rompe No, no se rompe Bueno, igual no sé Que no se rompe, que se acaba Que no se rompe Se come todo el daño hasta que se acaba No, se come todo el daño hasta cierto punto, creo Hasta que se acaba el escudo Me suena Yo jugué a Octaria Cuando jugaba Omar con Reinhardt Que sé cómo va Esa mierda A mí me preocupa que estoy jugando a 30 FPS No sé si Puedo no utilizar mi super configuración No Pega bajones Esto es el problema de la gráfica La tendré que cambiar Tú, Iván Digimario va 16 Brutal Que digo, habrá que jugar ahora un daño Mira, joder, que no se rompe Yo creo que Que jugué a Octaria luego Que jugué a Octaria muchas veces Yo también Nada, nada Le voy a decir que le digo a esto Porque tú como Iñaki no tienes el daño Bueno, pues El paso del juego Oye, que he jodido el punto yo solo Normal, te mato yo al bastión y a la Ana Tú, pero que lo que estoy diciendo de la Zaria Que Zaria de por sí tiene el escudo S El azul S que es el que se rompe Pero espera El del SID no se rompe Guau, pues te juro que a mí se me ha roto Más de una vez más nada Que se acabará Pero que no es como ¿Cuánto dura el escudo? Dos segundos Un segundo y medio Es que a mí me está durando Dura poco Eso sí, le naufraron el tiempo Pero sí que es cierto Le naufraron el tiempo Pero en esta partida me ha pasado Que por ejemplo le doy al SID Sale que se pone el escudo Y ya al... Anda, se quita O sea, en plan sale y se quita Porque me están disparando Bueno, a la Ana no hemos fallado y un tiro Si le das dos veces al SID Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero que no, que no, que no Que mejor es así A ver No, no se cancela Si le das dos veces al SID Es con la E Es con la E No me ha dado tiempo el ponerlo Pobre mierda Sí, pero ¿por qué no habéis captado? Yo estoy teniendo problemas con la gráfica, tío La voy a cambiar Me cago en eso Hablando de problemas con la gráfica ¿A que no sabes quién se acaba de caer de mi cuesta? Que sí que tengo problemas, Iván Que me pegan bajándoles hasta 30 FPS Crash, loco Que te vas a derretir el murro contra la... Eso no es normal con una 1080, tío Que no Si yo juego con todo en ultra A mí no me lo tiran una 1070 Iván, una 1080, tío Con 32 GB de RAM, ¿no? Con 32 Un i7 de novena André, me va a dar igual Porque se va a volver a pasar Aunque la cambie, se va a volver a pasar Que no, que no lo tengo todo en ultra Vaya chustos ¿Qué pasa? Que sincero Tienes caídas de FPS Pero hasta los 30 FPS Así no puedo jugar Pues es una que hay Una vez a ganar todo el mundo No, mañana la cambie Así, vas a la tienda Haces el cambiazo, ¿no? Pues hombre, claro La mando y ya está Que me den una nueva Yo ahora mismo la tengo a 70 grados Pero a 70 grados es normal 91 Y con estos caen bajones Le haré ahora las pruebas de rendimiento Le echo fotos, se las paso a mi jefe Y le digo, mira Esto no es mucho, está bien Esto no va como tiene que ir Puto cubano, ¿las compraré en Afganistán? No, pero a veces viene alguna que está jodida Bueno, no es que esté jodida Es que vienen así Que pasan, funcionan mal Pero vamos, que me da igual Que el seguro las cubre Pero es que cojo Es que no puedo jugar Esa es imposible Se vuelve loco, se vuelve loco el DJ Mario Le ha dado dos palos en el partido A portería vacía Y crees que no a Ronaldo Se está volviendo loco Y encima va perdiendo a 2-3 Se viene el 17 30 FPS es una 1080 No me jodas No me jodas Es que ya no distingo si esto es lag de internet o de FP ¿Qué? Me mata solo a mi, tío Oye, re que yo jodas ¿Quieres alguna ultima? Eh, antes Esta de game no Pero la tengo Dentro hace un rato ¿Qué hago? Pero es que llego, estoy solo Tira a la hora ahí Tira a la hora ahí Tira a la hora ahí Cuidado que no me he muerto Cuidado que es morir Y no os veo Ojito que ha metido 3-3, empate Hace el corazón a la cámara Madre mía 16-1 que basta Y igual es que luego hay que meterle algún full No me lo creo, tío Uno de vida la main ¿Lazer? Lo veremos ¿Qué es tanto el mundo? Yo después de esta me voy a ir el Toti Yo voy a hacer las pruebas de rendimiento Y el poder El Toti 93 de tiro Para aguantar esto, igual es que lo perdemos Es que tú ves el equipo del DG No, no lo digas, no lo digas Totalmente Y le está perdiendo el tiempo el otro El fau al DG Está perdiendo el tiempo Que el rato está dentro de Cuando hay un truco No, 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 no No, 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 no Como hago yo, pero yo lo hago una vez Sí, ves este del rato Joder, me están empujando del punto todo el rato Que pesado Me muero, me muero, me muero Otro gol Madre mía Guay, mete gol en el 85 Qué suerte El DG Vale, me da, se lo tiene merecido Por ahí, cabrón Que le está perdiendo el 5 Oh, tío Como hemos perdido esto, tío Pillando Yo ahora voy a hacerle pruebas de rendimiento A ver si se lo juego O qué es No, de reiki ¿Cómo te ha ido con mi configuración? ¿Cómo te ha ido con un blog? Pues bueno Como que el combo es bueno Tigo, digo del Defe Peter, digo Qué cabrón Y ahora el DJ Mario Le está perdiendo tiempo al otro Jajaja